Usamos al androide y with blacks Esta noche de curdas con los panas hermano Esto es lo que hacemos para descargarla a diario Represen hermano Vilo a la vida como quiera Esto cuando quiera Puede ser que en la misma entonces with black ya estuviera En la misma rápidamente entonces abundiera Puede ser que en la misma rápidamente rapiera Rapiera no me ganas de romper la nubuera Pero tú sabes confiar y represento a la nueva era Esta más es with black, esta nueva era Y al poder decir que se hace le puedo dar una vela Le puedo dar una vela, la vida me neguela Puede ser que en la misma ellos vivan una cautela Como cuando viví en tiempos altas de prisión En la misma viste que caigo en la improvisación Improvisación, mi mente está en el con Tú sabes que puedo rasgar tu metal sobre mi región Pero es mi de maizón, yo lo hago con tu corazón No solamente pa' pegar una canción y ganar un millón Ganar un millón, yo no canto reggaetón Puede ser que en la misma esto raje improvisación Esto viene siendo algo así como una sensación Como cae en esa voz es sancionar pero no cae en el block Block, esto viene siendo una block Que dispara rápidamente como hace el explot Esto es with black y esa más el androide Viene siendo algo así como sacar de las hemorroides Hemorroides, disparo arriba como disparo una pistola o un revólver Recuerda que mi rima siempre coño siempre absorbe Raperitos por aquí que se limpian en el de las noches Está haciendo ya clase, el trago chimeñao La mima, viste, sigo siendo algo ahí pesado Esto viene siendo rap, no le he pesado Pero en la misma rápido me he aproximado Esto es tan pesado como ve el hipotismo De un rapero que rapea entre ellos mismos Pero recuerda que yo causo eso un sismo Y ya tú sabes que esto no es un sismo Sí mismo, ahorita pusimos una pita detrás Y no le supe ya que a él en la pista estoy bien traje Esto viene siendo algo así como un reggaetón Pero no es reggaetón porque esto es track Lo que pasa es que convive que con el comercial Esto es algo demasiado super real Esto no es un premercial, es algo digital Raperos que quieren venir para que a coño se deje copiar Algo viral, me pongo hasta de pie Puede ser que en la misma venga entonces un cepié En la cosa venga entonces yo no hablo de muchachas Vienen siendo ya raperos que hablan su cucaracha Hablan su cucaracha, escuchan mi cuaracha Yo no canto pa cuadrapar de muchacha Pretendiente de que si la androide ya te falla Ya deja el beta, ya deja ya la huaracha Huaracha, viene siendo intuicentado en la silla Puede ser que en la misma rima ya las atribillan Ellos vienen siendo algo así como alfa 4 y marillas No puede con esto ni que canse con varillas Ni que canse con varillas, ni que canse con varillas Pero normal ni que canse rastanarillas O que canse que vaya en alto Por más que inventen, no intenten Y justo vado, no vado Venga siendo algo como celo El que está con gorra, yo canto si corra Aconte que con el pelo, en la misma viste Yo porto el esmero, como lo porta Homero Es un chiste, porque esto viene siendo lo cinzo Puede ser que en la misma cante hasta 5 Ellos vienen siendo algo así como un jinzo En la misma viste que rápido afroquizo Hago un guiso, yo lo deslizo Sobre el acetato, es que yo lo pongo sobre el piso Es que yo siempre coño su mentalidad analizo Yo lo único que digo es que son ellos Si son Si son Venga que la cosa ven estar En la misma viste rápido rapear del whiplat Algo rápidamente representará Y la chama me dice que la espera lo disfrutará Ya, viste que así es que lo hago Mientras que se ponga yo si rapeo soy un mago Esto va para YouTube, esto no la cago Y en la misma viste que rápidamente yo ya la deshago Aunque me canten la pista Sigo siendo entonces burda de artista Y en la misma yo no soy un arquivista Pero sigo partiendo el big y sigo partiendo la pista Sigo partiendo la pista, no soy un concentrista Por más que lo hacen, no pueden conmigo, soy artista Delante de ustedes, yo rapeo forever Raperos que no pueden ganarme a mí porque estoy en otro level forever Es que siempre lo haré, tú sabes que siempre careceré De flow, tú sabes que siempre rapearé Yo siempre yo lo haré, improvisaré Y como ustedes, yo nunca yo lo haré Porque ustedes son mis cargones, campeones, improvisadores Que no pueden ganarme a mí ni tampoco pueden ser mis flores Porque por más que intenten cante tracking, no ven Raperos, este es otro tema, vamos a freestyle Pa' que me venen, me soben Me soben, esto viene SNM Puede ser que vengan entonces, son las 4, 4 y M Esto viene siendo así para que yo ven, N Para que rápido en los próximos días deje deje Modo floca, ustedes uploaden como coca Recuerda combi que no es real, lo que sueltan de su boca Lo mío si es real, entienden soca No, es que por todo el parte boca Si se lanzan, es que ustedes no tienen una balanza Por más que intenten menores, ustedes a mí no me alcanza Es que ya tú